Hoy en el segmento deportivo vamos a analizar un tema que tiene que ver mucho con nuestro país y es que a raíz que Hernán Darío Gómez fue presentado oficialmente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol como el técnico de la selección ecuatoriana, obviamente ha generado una serie de opiniones. Y por eso nos acompaña esta mañana Eduardo Hultado, quien es profesor técnico de fútbol y también fue seleccionado de nuestro combinado nacional. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? La pregunta es, ¿es esta etapa, la del bolillo, la segunda, la que realmente nos va a dar un giro que tanto requiere nuevamente la selección ecuatoriana como aquella vez en el 2002 o las cosas han cambiado? No, han cambiado mucho. No creo yo de que la llegada de él vaya a ser la solución o la salvación. Porque ya Ecuador demostró que con tres mundiales tranquilamente en nuestro país tenemos muy buenos jugadores. Pero sí creo yo de que necesitamos tener un cambio, poder conocer cosas nuevas que los jugadores y los que ya estamos retirados y somos profesores, poder tener claro un nuevo sistema, manera de entrenamiento, cómo se maneja la selección. Cosa que con el profesor Bolillo Gómez ya lo conocemos, los que estuvimos con él y gran parte del país. ¿Se requiere un cambio generacional en la selección ecuatoriana de fútbol? Todo, totalmente. Sí. O sea, totalmente. ¿Los históricos deben estar nuevamente o hay que ver qué pasa? Pero, pero ¿cuáles son los históricos? No, pregunto. Pero no hay históricos. ¿No hay históricos? Ya, pues ya lo de la, por lo menos los de la época de Bolivia. Pero el Antonio Valencia es uno de ellos. Sí, pero Antonio creo yo de que él, todos lo queremos muchísimo por lo que ha hecho, ¿no? Porque es un jugador muy emblemático. Pero hay que pensar si él podrá llegar o no a lo que va a ser el próximo mundial. Qatar 2022. O sea, pensando en si se puede llegar o no. O sea, él verá, creo yo de que de pronto él puede llegar, porque es un jugador que se sabe cuidar mucho. Pero no nos olvidemos que detrás de él también hay muchos chicos que tienen la ilusión y las ganas de poder estar en una selección. Claro, la pregunta que surge, profesor, es si mantenemos a los históricos o buscamos a los jóvenes nuevos. Y hay que hacer una lista, no sé si yo me equivoque, y usted que maneja mucho más la parte técnica ahí en el fútbol y como seleccionador por el trabajo que vienen realizando ustedes permanentemente. Digo yo, hacer una lista de los que han sido parte de la selección, y hacer una lista de los que pudieran estar en la selección con esta nueva camada de jugadores jóvenes. Y de esos escoger para tener un combinado de 23. Pero eso es cuando hablamos de que, por lo menos Eduardo Hurtado, cuando habla de que necesitamos tener un técnico nuevo, es que venga justamente a buscar eso. O sea, ya tenemos una base, sí, pero nos estamos olvidando de que hay muchos chicos que se pierden, los chicos de la sub-23, chicos de sub-20, chicos de sub-18, ¿dónde están? Entonces el técnico que viene de la selección tiene que venir a buscar eso, justamente pensando en lo que viene más adelante, a futuro. Claro, tenemos a Antonio, está a Cristian Loa, está a Erazo, por nombrarlo, está a Vanguera, pero van a llegar un momento en que ellos ya no van a estar. Y si no comenzamos a buscar y no comenzamos a llenarlos y nutrirlos a los chicos, de esas experiencias a nivel de selección, el día que no tengamos a todos esos jugadores, nos va a costar muchísimo volver a empezar, porque no tuvimos la experiencia para poderlos conseguir y todo. ¿Y eso es lo que tiene que hacer el profesor Bolillo Gómez entonces? Eso es lo que tiene que hacer él y tiene que hacer cualquier otro entrenador. No apuntar a la Copa América porque quizás no la vamos a alcanzar para el próximo año en Brasil, en el sentido de obtener un buen resultado o ganarla, ¿por qué no? Pero ¿es mejor pensar a futuro siempre? Yo creo que es mejor pensar en ganar la Copa América. O sea, no podemos darnos el lujo, Ecuador ya no se puede dar el lujo de pensar... Bueno, nunca hemos hecho un buen papel en papel en Copa América. Pero necesitamos hacerlo. No, obviamente. Necesitamos hacerlo porque si no, entonces siempre vamos a estar pensando en que la Copa América solamente va a ser para... Como un entrenamiento, pero ya un mundial. Y no, ya tenemos tres mundiales y la ilusión de todos los ecuatorianos es poder llegar a ganar una Copa América, por lo menos estar en una final, que cosa que no lo hemos conseguido. Aquí en Ecuador, en el 93, llegamos a estar... Usted fue la mejor participación, cuarto lugar. Pero de ahí no hemos estado más y creemos de que... Y no habíamos llegado a ningún mundial antes de eso, o sea, no habíamos llegado. Ya hemos llegado a tres mundiales y por qué no pensar y trabajar desde ahora, desde ahora trabajar, pensando en que se puede ganar la Copa América sin ningún inconveniente. Cuando usted te señala, profe, dónde están esos jóvenes, ¿los hay en el Ecuador? Hay, hay. Sí, en el Ecuador hay... ¿Es cuestión de buscarlos entonces? Es cuestión de buscarlos, es cuestión de... ¿En todos los puestos, profesor? En todos los puestos. Y si... No vas a encontrar, de pronto no vas a encontrar esos jugadores que tú... Con un Antonio Valencia, o sea, no vas a encontrar. Pero vamos a formarlo. Pero tienes que formarlo, tienes que comenzar a trabajarlo. Por eso están las elecciones menores, o sea, están las sub-20, están las sub-18, que tienes que comenzar a trabajar con ellos, porque si no va a suceder lo que pasó hace mucho tiempo. Cuando ya se retiró Hurtado, se retiró el TIN, se retiró Iván Hurtado, se retiró... Van en Rivera a hacer capurro. La gente comenzó a decir, es que no tenemos lateral izquierdo, es que no tenemos delanteros. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, porque en esa época no se empezó a buscar, ¿no? Entonces, ahora es el momento. Entonces, ¿por qué no comenzar a buscar esos jugadores para tener una base fundamentada? No pensando en el Mundial de Qatar, sino pensando a más adelante. ¿Por qué cree usted que el nombre del bolillo Gómez genera reacciones entre los ecuatorianos, ojo? Yo creo que ya todos nos dimos cuenta, o sea, ya el bolillo llegó, hizo su parte, como lo hizo Dusan, como lo hizo Maturana, como lo hizo Suárez, como lo hizo Quintero. Ya hizo su parte, entonces ya todos, creo yo, de que la gran parte de los ecuatorianos queremos algo nuevo, algo novedoso, algo que podamos aprender. ¿Tuvieron su momento? Ellos ya tuvieron su momento y lo aprendimos, ¿no? Mucha gente criticó cuando llegó Dusan y lo puso a Carlos Muñoz, o sea, a Bayron. A Bayron lo puso abajo cuando era delantero. Pero a la larga, entonces, aprendimos algo, ¿no? De que no un solo jugador puede jugar en una sola posición, sino que dependiendo de la buena visión del entrenador puede jugar en diferentes posiciones. Profe, y si en enero, que son las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y no hay reelección, ¿qué va a pasar? Con el combinado, no quiero saber el nombre del técnico, sino en realidad, es que es preocupante, profe. Es preocupante. Pero eso no sabemos, porque la verdad es que todos los que estamos dentro del fútbol nos hacemos la misma pregunta, o sea, si sigue el presidente, el señor Villacid, me imagino que seguirá el bolillo. Pero si no llega a seguir él, ¿qué va a pasar con eso? Muchos decíamos que por qué no esperar hasta enero, ya habían puesto un técnico interino como el profesor Célico, entonces que el profesor Célico siguiera, ¿no? Tenían los partidos amistosos que va a tener ahora en fecha FIFA y lo dirige al profesor Célico. Pero son decisiones que toma la Federación y esperemos que ellos, si se equivocaron, puedan reconocerlo más adelante. Lo único es cierto, y es que el Ecuador hoy en día a nivel mundial y futbolísticamente hablando, no somos nada. En este momento no. O sea, porque todo lo que hayamos logrado, ya la verdad es que caímos mucho, ¿no? Caímos mucho, pero hay que levantarnos. Ah, no, por supuesto, profe. Agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, no, por haber encantado. Buen día. Eduardo Hurtado, exseleccionado de nuestro Combinado Nacional de Fútbol, también es técnico, así que hay palabra para hablar con él sobre lo que significa esta nueva etapa de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí.